Fue un partido muy guerrero, los compañeros del otro equipo corren mucho y son muy buenos, pero nuestro equipo siempre dio lo mejor. Más unión, más toque y salir más en conjunto. Fue genial, fue ya una meta que me tenía propuestas de hace harto y gracias a Dios lo logré hoy aquí en este partido. Un partido guerreado, ambos equipos quisimos ganar y más que todo jugar en equipo y un buen equipo y buen partido.